El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es una joya medioambiental en la Comunidad de Madrid que cada año visitan dos millones y medio de ciudadanos, por lo tanto es un lugar muy atractivo en el que la Comunidad de Madrid invierte cada año seis millones de euros para su conservación. Hoy estamos visitando la recuperación de una zona anteriormente degradada en la que se ha hecho una importante inversión sobre todo para recuperar esta zona de la montaña con cubierta vegetal, con especies autóctonas y se han derruido todas aquellas instalaciones que no estaban en buen estado. Con esto mostramos una vez más el compromiso de la Comunidad de Madrid con el cuidado de nuestro entorno natural y con este Parque Nacional de Guadarrama que es una joya que representa muy bien a la Comunidad de Madrid.